A unos días que termine su gobierno, la alcaldesa Cito Cetina Soto asegura que se va satisfecho por los logros alcanzados, entre los cuales destacó el parque IRECO, la pavimentación de calles, el impulso a los empresarios, la generación de empleos, así como los avances en educación. Sin duda alguna quedo contento, quedo satisfecho de lo logrado, sin duda alguna también quedo con un buen sabor en aquellos temas que estuvieron pendientes, pero sabiendo y seguro de que siempre en esos tres años me entregué al máximo por mi ciudad, porque estoy enamorado de Irapuato, porque aquí nací, aquí nació mi hijo y esa es la ciudad que quiero para que se pueda vivir mejor y que si bien dejaré de ser alcalde, como lo digo, en un par de días, desde la trinchera social, desde la ciudadanía, estaré aportando a mi ciudad. Creo que hoy vivimos un momento donde tenemos que dejar de ver al gobierno como el responsable o culpable de todo lo que pasa, sino que es el momento de que la sociedad tiene que unirse, tiene que trabajar para poder sacar aquellos proyectos que queremos. Vemos en muchas partes del país como el tema de seguridad, por poner un ejemplo, hasta que ya se están ahogando las ciudades, por así decirlo, es el momento cuando las personas se unan. Creo que tenemos que unirnos en Irapuato desde antes para evitar el llegar a esos problemas que hoy se viven en muchas partes de este país. Para Setina Soto la prioridad fue una ciudad digna, un eje donde la población resultó beneficiada totalmente, por ello se ha puesto a invertir los más de 1.400 millones de pesos en obras públicas que lograron aumentar la calidad de vida y la realidad de las familias. Un tema fundamental para mí era la parte, era poder abarcar un proyecto muy ambicioso, que era poder ser la administración que más calles pavimente, que más gente se beneficie y con ello podemos hablar que a lo largo de esos tres años logramos que se pavimentaran 230 calles, lo cual es una cifra histórica que viene a cambiar la calidad de vida, viene a cambiar la realidad de muchas familias que tanto tiempo salían de su casa y llegaban al lodo, se tenían que poner bolsas para poder andar, se callan en el mismo lugar, en fin, varias historias que hemos estado logrando cambiar con este tipo de acciones. El alcalde nos habla de obras que trascienden y cambian vidas, sin olvidar el desarrollo social donde la administración entregó más de 30 mil despensas. Y cómo le hemos apostado a obras de trascendencia, como lo son los accesos a la ciudad, al menos Salamanca y Pueblo Nuevo que hemos hecho en esta administración, o cómo hay otras obras también por demás importantes como la ampliación de Mariano J. García en su tramo con lo que va a conectar el día de mañana, con otra obra que es muy importante como lo será el cuarto cinturón vial, una obra que no me tocará a mí inaugurar, pero que es una obra que va caminando y que seguramente el próximo año va a estar listo. En esta búsqueda de un Irapuato que ofreciera una mejor calidad, se benefició a la población de la zona sur y se construyeron las ciclovías, beneficiando a la ciudadanía en general. De Floresta, Urbi, San Roque, de toda esta parte de Irapuato, en un tramo, en un puente que hacían en horas pico, más de media hora para atravesarlo, hoy hacen cuatro minutos para poder lograrlo. Insisto, ese tipo de acciones vienen en mucho a poder contribuir para poder mejorar la ciudad y con ello también para poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Calidad de vida que se puede ver en obras como lo es la ciclovía de Solidaridad, la ciclovía de Mariano J. García, la ciclovía de San Antonio de Ayala, que fueron tres ciclovías al menos que le apostamos en esta administración para que la gente pueda ejercitarse, para que la gente pueda usar un carril seguro como para su medio de transporte cuando va a trabajar, cuando va con la familia a hacer algún deporte. Varios ejemplos hay y que sí seguro se han logrado en este tiempo. Destacó la edificación del Parque Irecua, un legado que deja a las familias irapuatenses. Se espera que este complejo funga como un pulmón para el municipio y un área de recreación. Para que Irecua se construyera fueron invertidos 200 millones de pesos. Sin duda alguna, Irecua es esa gran obra que va a ser un parte de aguas en Irapuato, un parque de 13 hectáreas que contará con diferentes actividades, una pista para correr, para caminar, para andar en bici, un área de juegos para personas con discapacidad, un área de juegos para niños, un área para mascotas, tiroles a muros de escalar, un obelisco que será un icono de Irapuato del Maestro Almaraz de 30 metros de altura, una gran cama de agua para que los niños puedan jugar con sus barquitos, tendrá un foro cultural, otro espacio de lectura, cafetería, restaurante, en fin, varias cosas en este pulmón de la ciudad. Ahora sí que dentro de la ciudad que va a poder ser ese lugar de esparcimiento, ese lugar de convivencia para las familias. ¿Para qué? Pues para volver a apostar a eso que debemos de apostar siempre los gobiernos, que es el tema de la unidad familiar. Estoy seguro que Irecua va a venir a transformar la ciudad y también cómo no omitir algunos temas, por ejemplo, que eran pendientes de ciudad. Teníamos pendientes desde hace muchos años el famoso tema del parque vivero que se está traduciendo en Irecua. Acciones concretas como lo es la conclusión del centro de gobierno, obras que durante muchos años estuvo abandonada. Otra obra trascendental es el trato de la ciudad, sin olvidar el gran adelanto que dejará en la obra del cuarto cinturón vial, la cual su administración logró concretar. Para Cetina Soto la educación es un pilar fundamental porque aseguró que sin educación no hay futuro. En este eje, además de entregar más de 12 mil becas, se rehabilitaron y se construyeron escuelas. Una ciudad digna va también desde la parte educativa, de cómo logramos, como en campaña lo prometimos, tener una preparatoria de gobierno, el poder hacerla ya, me refiero al Cetac, una nueva preparatoria que está funcionando en Irapuato y que va a generar el día de mañana un espacio, una cobertura para 3 mil jóvenes estudiantes. Cómo también en Ciudad Digna podemos hablar de los diferentes apoyos que se han dado a la ciudadanía. Aquella gente principalmente que más lo necesita. Aquella gente que ha pedido, por ejemplo, en algún momento un techo, un piso, un fogón ahorrador, que ha pedido calentadores. En fin, varios ejemplos de programas sociales que se han venido haciendo o cómo a través de programas como Mi Casa Diferente hemos logrado que cientos de familias que no tienen una casa hoy puedan tenerla. Así que este tipo de acciones vienen precisamente, como lo digo, a poder mejorar la vida de las personas. Otro de los principales ejes para la administración municipal fue una ciudad emprendedora. A la actualidad se han instalado 29 empresas que han generado más de 13 mil empleos directos, pero sin olvidar al empresario de casa. Irapuato está de moda desde el punto de vista de desarrollo económico. Hoy la llegada de tantas empresas con capital extranjero, hoy la generación de más de 13 mil empleos en tres años, es una muestra de la importancia que tiene Irapuato, de cómo somos bien vistos en los ojos de otros países, cómo ya el nombre de Irapuato en lugares como Estados Unidos, Japón, Alemania, en varias partes, es un nombre de una ciudad que les importa en México y por ello han decidido venir a invertir. Pero no solamente ello, también le apostamos al de casa, le apostamos al comerciante que quiere emprender, a aquel que quiere crecer, a aquellos que tal vez querían hacer o hacer crecer su panadería, su estética, poder hacer crecer su negocio, poder hacer crecer aquel proyecto de vida que tenían, también los hemos apoyado. ¿Por qué? Porque estamos seguros que no todo es la parte de llegada de generación de empleos, sino también de poder hacer que el local, que el de casa pueda estar creciendo, que pueda poder generar aquel ingreso que quiere para sacar a su familia adelante. La seguridad es importante en cada localidad y en el municipio de Irapuato no fue la excepción. Apostándole al equipamiento, capacitación y más policías, el alcalde nos comenta que fue y será el gran reto de la administración. El gran reto de esta administración y seguirá siendo el gran reto de las administraciones. Te voy a decir, en Ciudad Segura podemos hablar de cómo en estos tres años se lograron adquirir más patrullas que nunca, 60 más menos, de cómo pudimos capacitar a 240 nuevos policías, de cómo se incrementó el programa de casetas móviles y pusimos cerca de 30 en varias colonias que lo necesitaban en la ciudad. La parte de equipamiento, la parte de capacitación, la parte en su momento del programa escudo también que ayudó con las cámaras y botones de seguridad en varias partes de la ciudad. Sin embargo, creo que esa parte hay que hacer realistas. La situación no es la mejor, la situación no es la que quisiéramos todos. Y creo que parte de la realidad, haciendo un análisis, no una justificación, tenemos que voltear a ver la parte que insisto yo mucho, que es la parte legislativa. Ante ello, hace un llamado a los diputados locales para que legislen la parte procesal penal, porque de lo contrario, la seguridad no cambiará. Si los diputados locales de la siguiente legislatura no legislan en la parte procesal penal, este tema no va a mejorar. Hace algunos meses presenté una iniciativa al Congreso del Estado del Ayuntamiento de Irapuato, precisamente donde nos referimos a esta parte de la reincidencia. No es posible que existan casos en Irapuato, por mencionar uno de varios. Uno de una persona que lleva 220 detenciones y sigue quedando en libertad. La pregunta siempre, o el cuestionamiento siempre de la ciudadanía, es que los policías los agarran y los sueltan. Yo no diría que los agarramos y los soltamos. Diría que los agarramos, los ponemos a disposición y es donde queda la libertad y esa parte no corresponde o no depende de nosotros. Lo he dicho también, la reforma que mandé en la propuesta puede ser la mejor o la peor. El tema, el fondo es lo que importa. El fondo es que el que la hace la pague, que el que la hace varias veces no salga de la cárcel, aun cuando sea un tema menor. Puede ser un tema menor tal vez una vez, pero ya dos, cinco, diez, veinte, doscientas veces esa parte ya no es un tema menor y es una persona que debe estar tras las rejas y ese es el gran reto que hay por delante, por el análisis que es el principio. Compramos más de todo que nunca, más patrullas, más equipo, más capacitación, más policías y la situación no mejora. Volteamos a ver la parte procesal penal que nos va a beneficiar, no a Irapuato, a todo el estado de Guanajuato y en aquellos municipios donde esto más pasa. Finalmente, Sisto Sertina Soto dice estar listo para entregar la batuta al siguiente alcalde. Únicamente estamos listos para poder el 9 de octubre por la noche entregar este cargo, como lo digo, seguro de lo que se hizo, contento de aquella gente que se pudo ayudar o beneficiar de alguna forma. También sé que hay gente que puede estar en contra o no satisfecha por los resultados. También es la gente que sepa que en ningún momento no se hizo algo porque no quisiera, sino porque tal vez no estuvo en nuestro alcance estratégico, económico, como le queramos llamar, pero que siempre buscamos hacer algo mejor por Irapuato. Sé que hoy dejamos más obras que nunca en la ciudad y que realmente van a poder ayudar para cambiar la imagen de Irapuato.